RCC Noticias, de última hora. La OIT, sobre la desocupación de la región, presenta una herramienta importante tanto para medir el impacto económico tras la llegada del coronavirus como para proyectar nuevas metas. El aumento de la desocupación en Paraguay fue de un 0,2% comparando el primer trimestre 2020 y 2021. Es resaltado como índice más bajo de la región, seguido por Uruguay, con una tasa del 0,8%. La OIT, en su informe, establece que Paraguay es uno de los países con menor tasa de aumento de desempleo. Le sigue Uruguay y luego van las tasas más elevadas, llegando a 6% como lo tuvo Costa Rica, señaló en conversación con Radio Nacional del Paraguay. En ese contexto, indicó que durante el segundo trimestre de 2020, uno de los sectores más afectados fue el empleo informal, cuando la pandemia impactó con tasas más altas de desempleo, inactividad y suspensión de contratos. RCC Noticias llega gracias a… RCC Noticias. ¡Gracias!